Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, César Estrada Producciones, una vez más muy contento de saludarles y listo para traerles este nuevo video tutorial para que aprendan a ingresar sus sonidos o sus samples en la plataforma de Music Studio en iPad. ¡Comenzamos! Pongamos como ejemplo que yo te realicé un paquete de sellos, seguramente te los envié por email, tienes que entrar a tu email y descargar el archivo que yo te mandé, ubicándolo en una carpeta de tu elección. En este caso yo voy a guardar dentro del escritorio una carpeta llamada sellos. Ahí está sellos y voy a guardar el archivo que descargué. En este caso como es un archivo muy ligero se va a descargar de inmediato. Y aquí está la carpeta que yo acabo de crear y contiene el archivo que les acabo de decir. Una vez habiendo hecho esto voy a conectar el iPad a la computadora por medio del cable Lighting. Abriré iTunes y voy a explorar el interior de mi iPad para ir a la sección de aplicaciones. Estando ahí dentro voy a buscar la sección de archivos compartidos y voy a buscar la aplicación Music Studio. Voy a dar clic y ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar mi archivo seleccionado, el cual es precisamente el programa que contiene los sonidos que yo deseo. Lo arrastro y lo coloco dentro de la aplicación de Music Studio en el iPad. Esto es todo lo que tenemos que hacer dentro de la computadora. Ahora veamos lo que tenemos que hacer dentro del iPad. Una vez realizados los pasos anteriores tomaremos nuestro iPad y abriremos la aplicación Music Studio. Pulsaremos la pestaña Projects y ahí aparece el archivo que acabamos de pasar de la computadora al iPad. Lo vamos a seleccionar con el dedo, lo vamos a pulsar y vamos a presionar el botón Load, que significa cargar. Nos aparecerá este mensaje, el cual indica que nuestro instrumento ha sido agregado a la librería. Pulsaremos OK y vamos a ir a la sección de instrumentos. Y en la carpeta de User, veremos que está ahora agregado nuestro instrumento que acabamos de agregar, llamado Sellos Chicos DK7. Ahora pulsaremos la pestaña Keyboard y vamos a confirmar que efectivamente el sonido está agregado. Pulsaremos la tecla Do. Efectivamente, nuestro programa se agregó correctamente. Este programa que acabamos de utilizar como ejemplo, está diseñado para que únicamente suene en esa tecla. Pero naturalmente, si tú obtienes otros programas con samples reales de otros instrumentos, seguramente sonará en todo el teclado, porque así vienen configurados. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. También te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y me sigas en mi página de Facebook, César Estrada Producciones, donde podremos estar en contacto si es que te surge alguna duda. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Y recuérdalo, César Estrada Producciones, cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima.